¿Qué es la ganadería ovina? La ganadería extensiva, como se hacía hace muchos años, ya es imposible. El cambio climático avanza a pasos agigantados, lo cual nos obliga a reformular el sistema del manejo de la ganadería ovina en la región sur. Pero también, en estas épocas, la costa atlántica ha incorporado una gran cantidad de animales ovinos, lo cual, para mí, la región ovina de la provincia de Río Negro, que estaba instalada toda en la línea sur, se produjo un traslado hacia la costa atlántica y hacia la comarca Viedma-Patagones, por sobre todas las cosas. La misma sequía produjo esa migración de animales para acá. Y sí, porque si no, realmente hubiese sido una crisis económica más grande de la que estábamos viviendo en la región sur. Muchos productores que pudieron, trasladaron sus animales hacia esta zona. Y hoy, ya en la comarca Nomades va a haber cerca de 500.000 cabezas de ganadería ovino, que fueron trasladadas desde la línea sur. Ahora están repuestas las cabezas y hay nuevos proyectos para mejorar la oferta. Sí, y la oferta siempre está en el valor agregado. Y nosotros, a lo que nos quedó, porque nos quedó un 30% de ganadería en la región sur, es poder dar valor agregado. Pero aprovechando que aquí, en la comarca, tenemos no solo una relación económica, institucional, sino también una relación afectiva, porque la mayoría del éxodo de nuestra gente de la línea sur ha sido hacia la comarca. Y eso significa, para un proyecto como lo es la economía social, que genera muchos puestos de trabajo, como es este proyecto de Cadena Pichimalaluno, que es un proyecto de dar valor agregado a lo que las artesanas ya conocen, que es la hilatura, le incorporamos una máquina, que en principio es un formato del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Nosotros lo trajimos a Río Negro, le hicimos las reformas con la autorización de ellos y la capacitación de jóvenes de aquí de Viedma, de la Escuela Industrial, en Buenos Aires. Volvieron y la verdad que han hecho un trabajo excelente, porque hoy la Rueca, la Lotus 80, es producción río-negrina. Eso, la verdad que para nosotros es un orgullo tener que la industria, la futura industria social, de economía social, sea río-negrina en su totalidad. Desde los técnicos, la artesana y la producción de la hilatura, sobre todo a un commodity como es la lana, que genera un buen ingreso. Y en Viedma, la descendencia nuestra de la línea sur, sobre todo por los éxitos, están en un 35 o un 40% de la sociedad viedmense y de Patágones es línea sur. La ganadería o vino en la región sur es netamente la raza merino, que es producción de lana. Pero los campos, cuando en este, por ejemplo, esta época de lluvia, porque hasta hace un año atrás hablábamos de sequía, hoy hablamos de inundación, fíjate lo que es el cambio climático, va a tener por 4 o 5 años la posibilidad de una rápida recuperación de lo que quedó. Y eso va a significar que muchos campos no tienen la receptividad como para hacerse cargo de la cantidad que va a haber. Eso va a producir corderos, porque las corderas se las van a quedar los productores para seguir haciendo repoblamiento, pero los corderos, que son de peso bajo, pero con una pastura netamente natural, eso lo lleva a un mercado de consumo, por sobre todas las cosas, de una delicatessen. Lo cual hay que sacarlo hacia el mercado como un producto diferenciado. Que esto es lo que hablaba el vicegobernador, es decir, Pedro Pesati, hablaba de ver cómo nos relacionamos en una integración de los territorios provinciales para movilizar la economía de toda la provincia de Río Negro y dejar de ser esas islas que hemos sido durante tantos años, donde las regiones parecen provincias independientes y los pueblos igual. Esta posibilidad de integrarnos en un eje económico que resuelva problemas de puestos de trabajo y que genere riqueza a la provincia, creo que es el camino que recién comienza, para algunos es una locura, porque esto ya lo hemos vivido, muchos han dicho que eso no se puede hacer, nosotros hemos mostrado que cosas se pueden hacer y esta posibilidad de un trabajo de equipo, de una visión de integración, nos va a traer muy buenos beneficios y esto es lo que hemos considerado nosotros un nuevo eje en la política rionegrina, de a poquito, porque los escalones se suben a uno, no hay magia en esto, si mucho trabajo, mucha integración de nuestros sectores productivos y de nuestros empresarios también y nos tocará a nosotros en el Estado, a mí como presidente del Ente, ahora y como intendente de un pueblo también, y a él en el marco de la legislatura, crear los marcos jurídicos también que favorezcan esta integración para que la economía rionegrina empiece a dar sus frutos que es, en principio, los puestos de trabajo y segundo, la riqueza necesaria para sostener lo que hoy hemos recibido como herencia, que es problemas en salud, problemas en educación, problemas en seguridad, bueno, generando riquezas donde vamos a resolver los problemas, claro que es un proceso de mediano y largo plazo, mientras tanto, lo que dijo el gobernador desde que ingresó, que este es un gobierno de transición, que vamos a asegurar que todo el mundo cobre en tiempo y forma y lograr sostener con todo nuestro esfuerzo la salud, la educación y la seguridad, bueno, trabajar lo que va a ser los próximos años también es, más allá de trabajar en lo urgente, es trabajar en lo importante.